Chico Bien, bachecha, doble hachas Fuego y martillo Uy, fuego con el raíz primaria Paso hasta el fondo muchacho Bajamos aca eh Listo, ya le derrumpí Oh, pelea, nadie Voy a jugar un poquito más atrás al que me sube Cuarta, Kores Kores? Ya, ya, ya Al tanque? A la 2H Tirae, tirae Estamos cuseando Kute a seguir, Kute a seguir Ale, ale, ale WTF? Si, se super laguido 2H Estoy super laguado ya Oh, el bugger, el bugger 2H, el tanque Silencio al Kute Kute estuviado La bomba Si, si, si Mira el Mua Para atrás, para atrás WTF? para atrás, para atrás para atrás, para atrás no, en serio estoy superlayado vamos muchachos, por favor, en serio, adviértense pero es el juego porque a mi tambien se me estan cancelando las curas y todo uff, en septiembre de vida me salió me respiro arriba yo ojo yo no se que onda con el lag, pero a mi la verdad que si, es que a mi se me estaba haciendo ahora me bajó recién a ver muchachos, no se junten que tienen match y tienen el martillo de mierda miren que yo voy con uno de vida ya, estoy campeando aca y voy con uno de vida si, si, venidate que fuego esta con artefactos esta duro no me encanta voy al core este ahora, mas haciendo un focus anti heal no tiene heal, no tiene heal están haciendo full focus al core este al hallazás creo que esta invi Estoy silenciado. Eh, cutie, cutie, cutie. Cutie, cutie, cutie. Tange, tange, dale. Dale, foco, foco ahí ya. Cutie, 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 cutie. Oh. Anda con el horto. No alcancé, no me dio ni a cargarla. Vamos muchachos, perdón mano, estamos jugando horrible. Vamos, vamos que podemos, despiértense, vamos que se puede. Vamos gente, vamos, despiértense. Es que literalmente ellos están haciendo mucho más daño que nosotros. Si, por eso, vamos ahí. Concentra en el foco ahí, core, peinale, vamos, vamos. Si es que nos están metiendo mucha presión, nos están metiendo mucha presión. Core, activa ahí con el Muro de Fuego y se están tirando a agarrar siempre, dale. Dale que podemos. Dale, son cuatro, vamos. Son cinco, son cinco. Tanque, 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 está mal. En el tanque. No, pein. Balleta, 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 balleta. Balleta, base. León, era una. No, no está mal. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Vamos, push, push, push. Tanque, tanque, dale. Tanque, tanque, tanque. Frecenciado. Me escutee. No tiene healer, no tiene healer, no tiene healer, no tiene healer. Dale, 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 dale. Por eso, por eso. Por eso, por eso. guarda el piro, guarda el piro que esta haciendo full foco están muy tocados yo también vamos gente, vamos acurá, no se junten eh que no tiene anti-head, que no tiene anti-head piro, 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 piro toca ahí si no pi piro lo estuneado, piro lo estuneado dale esta fucoceando, far achas, achas, mal para la, dale anti-head en el achas, dale push, 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 muy tocado muy tocado, vamos, push hay que capear eh, hay que capear achas, 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 achas dale, dale, que tengo humo, tengo todo dale, dale, push, push para atrás, que cabeza no esta capeando voy, voy estoy, estoy, estoy dale, dale, tranquilo vamos, vamos ahí, dale contra el push para atrás cabeza, para atrás estamos muy tocado todos para atrás, para atrás listo, ahí estamos bien, estamos bien, dale, dale pollo si puede ha hecho tuneado, ha hecho tuneado, dale, dale no tengo mana, no tengo mana viene mana todo haga mana, tío están capeando oh, push, 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 push va, capearon la concha vale eh, no podemos pelear en Toeepi no tiene mana, vale para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás no tiene mana Toeepi, no tiene mana, para atrás vamos gente corre, para atrás gente, vamos ojo, ojo para atrás, para atrás necesita mana Toeepi, no puede seguir así tengo poción tengo poción ya ellos están haciendo muy buenos focos en la caja que me ha dicho conń corte, corte, corte corte, 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 corte que hice, torneado, 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 dale corte, corte, corte Cit excite Fodo Lorta Un ataque Hucha 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 Hace Hucha 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 kwite Ay, Dios... ¡Uff! ¡Uff! ¡Una cura todavía, una cura todavía! Ya, ya, ya. Dale, dale, push, push. Estuneado el tanque, dale, dale, dale. Lasco mucho, de Dios. ¡Ballete, tuneada! ¡Ballete, tuneada! ¡Ballete, tuneada! ¡Ballete, sillencio! ¡Ballete, sillencio! Dale, push, 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 chico. ¡Comigo, comigo, comigo! ¡Dale! ¡Ballete, cutete, cutete! ¡Ballete, tuneada! ¡Cute, cutete, cutete! No tengo mana, necesito mana, Payne. ¡Cute, silencio! ¡Tira mana, tira mana, tira mana, Payne! ¡Qué mierda! ¡No tiene heal, no tiene heal! ¡Cute, cutete, cutete, cutete! ¡Cute, cutete, cutete! ¡Me morí! ¡Tanque, tanque, tanque! Back, 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 back. ¡Qué porón! ¡Adiós! Estamos ganando. Es que no tenemos que seguir pushando cuando vea, ahí nomás tenemos que cappear y ya para atrás. Están sobreextendiendo demasiado porque literalmente me están mandando a mí adelante sin mana. Vamos, tenemos dos pelea todavía. Vamos gente, vamos que podemos, boludo. Podemos ganar. Entramos re frío, no tenemos que entrar más frío, ya lo sabemos que pasa esto. Vamos gente, push. Push, 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 push. Bien, cutete. Uno que cappee, Cheney. Que me voy a puxar tanto. ¡Tiene la piro! ¡Tiene la piro! ¡Tiene la piro! ¡Listo! ¡Listo! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Fuera de atrás! ¡Fuera de atrás! ¡Fuera de atrás! ¡Fuera de atrás! Puté, puté, cuíte silenciado, a introducir Roland. Estás realize, no tiene healer, no tiene healer. Tuve queereal, sigue estuneando el healer. ¡EsseraLazp! Tuve queunal oigtiQuié. Cuíte cuíte cultural en anti-heal, están en anti-heal. ¡Está en anti-heal, dale ahí! ¡Presión! ¡Está en anti-heal! ¡Está en anti-heal! ¡Están que está... Eh, fuego 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 fuego! ¡Este municipal en anti-heal! Estoy en el fuego, dale, 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 acá, 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 dale, dale. Estoy en el tanque, estoy en el tanque. Ahí está. Te tocó a usted. Yo seguí, yo le di dos ayer. Vamos, gente, vamos, gente, vamos, 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 vamos. Están todos dentro del área, ahí. Me pucheo y cape ahí. Pique, pique, sigue. Están todos silenciados, están todos silenciados, pique ahí. Ya, ya, casi. Estoy en el hule. Hacha va, pozo. Hacha, Hacha estuneada, Hacha estuneada, Hacha estuneada. Full focus a la Hacha. Bueno, Hacha, estoy en CUTE. Vamos a bomba. Tobe, 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 tobe. CUTE silenciado. CUTE estuneado, CUTE estuneado, CUTE estuneado. Muere, muere, CUTE. El daño del core ahí. No tengo energía, la puta madre. Necesito energía. Un poquito para atrás, entonces. No, no, no. No se junten tanto, boludo. Guarda, guarda, gente. Guarda ahí. Defensivo. Bien. Estoy sin vida. Estoy sin vida. Para atrás, para atrás. Estuneado al CUTE. Estuneado al CUTE. Andigeado al CUTE. Andigeado al CUTE. CUTE, CUTE, CUTE. 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 Tenemos un lagarto acá pegándonos. Correme atrás, correme atrás. Correme atrás, correme atrás. Correme atrás. Para atrás, para atrás. No tengo mana. Para atrás, guarda las hachas. Para atrás. Dale, dale. Tiro, poción. Visto. Heleato B. En cuatro segundos tengo el mana. Tíralo, tíralo. Tíralo, 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 tíralo. No se junten tanto. Guarda, 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 que es Tuneada, guarda, que es Tuneada, guarda, que es Tuneada. Guarda, guarda. Vamos, vamos. Estará para atrás y... Hachas, achas, achas. Entró el Stun, guarda ahí. Uy, le robó el hacha, re que lindo. No, no, no. Tenía el... Tenía el S.C. Teníamos una, teníamos el Gurita todo. Gurita, 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 quinto con todo. Sí, sí. Necesitamos ayuda con Pain. Sí, sí, estamos en miedo. Escritoneamos, 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 escritoneamos. Silencianos todos. Dale, 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 cutie, 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 cutie. Ah, joder, pudo. Cagate a la gente, vamos. Joder, Pain. Tomate la posión Payne Lo que sea Payne, no se, corre Tranquila Estamos jugando muy bien hecho, se va Que horrible equipo Lenzi, estamos con... Vamos ahí, falta que peguen junto con el Payne Porque me falta daño, boludo, siempre ahí ¿Se dan como no había? Ya se, ya se Tenés que verlo ya, boludo Vamo, avance, avance, avance Vamo, 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 vamo Puchem, puchem, puchem Vení conmigo, conmigo, dale Se va a tirar el hatch, se va a tirar el hatch Se va a tirar el hatch, se va a tirar el hatch Lo asomo mierda, lo asomo mierda Atentos al... Ahí son cuatro, push Push que son cuatro, dale, dale, vamos Vamo Payne, tiene el casco Vamo, vamo, push, 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 push Me tiro con todo hijo, no me importa nada Vayan, 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 dale, dale Silesia, dale, 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 que lo hacemos mierda Dale, 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 dale Piro, 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 piro Piro, 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 piro Hacha, de vuelta, hacha, de vuelta, dale Estuneado el hatch, estuneado el hatch Concha de tu hija Guarda que hay tanque este, se parece, se parece El stun, el stun Alresar, cabeza Guarda el störr就可以 Oww La cantan mucho, tratan de guardarse el hörr我們 Stuneado,el, piro Estoy en el tanque, estoy en el tanque Estoy en el tanque No, me morí. Ojo. Escute, 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 escute. Ay Dios, la activa siempre. Vamos abajo, vamos abajo, vamos a escute. Están todos silenciados, vamos muchacho. Push, push acá, a ballesta, 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 acá, ballesta, acá. Murió, murió, murió. Al tanque, tanque, tanque. Tengo el tanque y el... y el alacha. Me tiro a escute, escute, voy a escute. Muere, 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 muere. PUSH, 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 PUSH. Dale, 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 que los tuneo. Esa es que fue. PUSHEN, PUSHEN, PUSHEN. PUSHEN, PUSHEN, PUSHEN. Cuidame, listo, vamos, PUSH. Maná, maná. Maná, maná. Ahí está. Vamos, vamos. Se puede estar bien, muchachos. Vienen, separense, separense. Les tune, vienen, vienen, vienen. Me encanta mucho el combo ahí, así que más atento ahí. Voy a entrar, voy a entrar rebelento yo, muchachos. Vale, vamos, entren conmigo, entren conmigo. Una curita, una curita. Ya. Está silenciado, cute. No se puede ir, no se puede ir. Cute, 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 cute. Tanque, fue cute. Piro, 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 que me está castigando demasiado. Estuneado, piro, piro, piro. Ya, patrán, patrán, patrán. Achas, 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 estuneadas, achas, estuneadas. No, boludo. Ya, patrán, patrán. Piro, 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 guarda el piro, guarda el piro, guarda el piro, estás tiratiendo demasiado. Estoy en cute, eh. Estuneado, piro, no tienen piro. Ay, piro, tirado nada. Una curita, una curita que me tiró el área. Una curita. Voy, 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 espere, tengo ese... Área. Vamos, vamos, ahí. Cute de heal, cute de heal, dale. Mía, mía, mía. Más esta, más esta, más esta, más esta, más esta. Push, 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 no tiene healer, no tiene healer. Tranquilo, healer, push, mate, tranquilo. Bien, bien, vamos, push, 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 push. Achas, 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 achas. Achas, 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 achas. Balin, balin, el escudo, quítese el escudo. Tranquilo, 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 tranquilo. Vale. Matadela, matadela, matadela. Lo subo, lo subo. Dale, 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 dale. Bien, 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 listo, para atrás, para atrás, para atrás. Pain, cuando pueda... Maná, 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 yo también estoy cortísimo. Va a tocar maná, atrap, atrap. La mitad de la partida, la primera parte, no sé, está en jugable. El lag. Ojo, sí, es que al principio se me cancelaron todas las curas. Concentrados, concentrados, que no se junten que el tanque tiene stun, acuérdense que inicia con el stun, boca la oportunidad del stun, vamos. Vamos. Ya faltan dos minutos, dos minutos y ganamos. Vamos, gente. Vamos, gente. Tenemos que aguantar nada más. Vienen, vienen, vamos, gente. Voy a hacer un push al baje, gente. Voy a entrar revenito como siempre. Para meterle muchísima presión. Se quedó sin tronco. Se quedó sin tronco. Tanque, tanque, castilla el tanque. Poisoner en el tanque. Vamos, push, push. Tomamos, vamos, 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 vamos. Dale, dale, push ahí. El pilo es muy tocado. Cuute, 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 cuute. Silencio, estuneado. Me moviste justo. Ya, Anil, Anil. Para atrás con ese. Trenando en Dorat. Cuute, 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 estuneado, cuute, estuneado. Tiene poción de... Sí, tiene poción de mierda. Lo tiro para atrás, lo tiro para atrás, lo tiro para atrás. Dale, dale, cuute, 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 cuute. Estamos puseando, hombre. Guarda la cabeza. Estamos bien, estamos bien. Vamos, vamos, gente. Me tiro la vez, me tiro la vez. Me tiro la vez, me tiro la vez. Dale, dale, dale. Cuute, 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 cuute. Gastó todo. Dale, dale. Atanque, tanque, tanque. Chica, chica. Me tiro, vamos, que me tiro como un babón. Dale, que me tiro como un babón. No me importa nada. Piro, 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 piro. Patele para atrás, patele para atrás. Cuute, 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 cuute de vuelta. Para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, boludo, no tengo maná. Yo no tengo maná. Tira maná, tira maná, tira maná. Tira maná, chico, dale. Tengo la vez, tengo la vez. Se parece, se parece, tengo la vez. Estunea, estunea. Piro, piro, piro. Cuute, cuute. Lo subo. Ya, ya está arriba. Cuute, 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 dale, dale, dale. Push, 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 push. Cuute, estuneado, cuute, estuneado. Estoy estuneado, ojo cabeza. Cuute, 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 cuute. Ya, ya, ya. Murió, murió, murió. Ah, tanque, 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 tanque. Qué jeo, boludo. Muy buena, muchachos, muy buena, viejo. Bien ahí, loco. De comeback, de comeback, papu. Bien, papu, qué buen comeback, le pegamos los chupaberga. Muy buena, muy buena, chicos, muy buena. Ahí tenés tu YouTube, ya están, boludo. Te le den por el culo, hijo de puta. Entramos en frío. No, 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 no. También. Muy buena, chicos, muy buena. ¿Sabes por qué pasó esto? Porque entramos en frío, culiao. Sabemos que no tenemos que entrar al juego a Ulsa en algún momento. Y el lagazo, además del lagazo. No entremos más en frío, sabemos que podemos ganar. Ay, culiao. Ay, cul칙o, no, no, no. Gíndi, ¿có eres? os tres